Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas Esa filosa te abarata, no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras, no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Hablándote claro, no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Quemando el tranquilizante Quemando el tranquilizante No te bloqueen las redes pa' que veas La otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas Te felicito que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúas